Para este video quiero que pienses en la contraseña que tienes en tu casa para conectarte a internet vía wifi. Quizá tu contraseña sea 1, 2, 3, 4, 5, tu cumpleaños, tu mascota favorita o quizá la palabra password. De hecho en internet hay una lista de las palabras más usadas como contraseña para el wifi. Y en este video te voy a presentar esa contraseña viral en las universidades de China donde a los estudiantes se les retaba a resolver integrales para poder tener acceso a internet. Abróchate las neuronas, prepárate para estallar tu cerebro. Si el video te gusta no olvides suscribirte. Yo soy el profe John y esto es MadFuckingRocks. Por lo tanto la integral para conocer la contraseña del wifi en las universidades chinas sería un medio que multiplica... Que buen video el que les voy a presentar donde está esa integral que se volvió viral en poco tiempo porque en las universidades allá en China a los estudiantes les ponían una integral diferente cada día para poder conectarse a internet. Con esto buscaban fomentar la matemática y sobre todo ese pensamiento crítico en los estudiantes. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo y dos se les es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Allá no utilizan palabras triviales para darles el acceso a internet a los estudiantes como el nombre de la universidad, gatitos 1, águilas de la América, el nombre de algún jugador, el nombre de algún personaje de la universidad sino que tenían que resolver este tipo de integrales y en este punto no solamente te voy a dar la respuesta de cómo se calcula esa integral sino voy a ir desmenuzando poco a poco la estructura de la misma y por qué no se puede resolver con programas típicos como Fotomat, Wolfram, MATLAB, calculadora de integrales entre muchos, muchos más. Y es aquí donde el pensamiento crítico de los estudiantes se ve reflejado al resolver estas integrales donde la mecanización no te va a servir de nada para poder calcular esta integral Y en este punto te voy a platicar que yo utilizo estas integrales para poner la contraseña para conectarse al wifi de mi casa Considero que cualquier persona que pueda resolver este tipo de integrales es digno y se merece internet gratis de mi parte Eres cruel pero justo Obviamente constantemente voy cambiando los límites de integración voy cambiando algunos parámetros para que la contraseña sea dinámica y cambie con el tiempo porque aquí se corre el riesgo de que se pasen la contraseña y se conecten muchas personas que ni siquiera pudieron resolver esta integral Así que te lo dejo de tarea y espero que tú también próximamente cambies la contraseña de internet y pongas un ejercicio como estos Soy intelectual, muy inteligente Y antes de pasar al análisis completo y la clase sobre esta integral te invito a formar parte de los miembros del canal donde encontrarás 13 cursos de matemáticas universitarias como son álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, probabilidad estadística, métodos numéricos avanzando hasta llegar a cálculo tensorial y métodos matemáticos para la física Son cursos elaborados de acuerdo a los mejores temarios de las mejores universidades en el mundo como el MIT, Harvard, Oxford 40 videos por curso sin distracciones, solamente yo, la pizarra y tú sentado en primera fila tomando clases conmigo Además de su bibliografía recomendada, los mejores consejos y el siguiente curso que será el número 14 álgebra superior, teoría de grupos El pago es simbólico 2 dólares, 1100 miembros actualmente respaldan la calidad de esos cursos y además de todo este contenido exclusivo también tienen acceso a la guía que hice para ingresar a la universidad libros de Cengage, concursos, torneos y un abanico de posibilidades infinito Así que si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal ¡Qué agradable sujeto! Y si quieres comprar esta guía que hice para ingresar a la universidad en la descripción te dejo el enlace de la misma Entonces para conectarte al internet de las universidades de China hay que calcular la integral de menos 2 a 2 es simétrica, eso va a ser importante de x cúbica por el coseno de x sobre 2 más un medio que multiplica todo esto a la raíz de 4 menos x al cuadrado diferencial de x Ahora voy a intentar resolver esta integral utilizando algún programa y vemos que sucede La página que les recomiendo donde les da los pasos de estas integrales es calculadoradeintegrales.com No necesitas instalar ningún programa solamente con que tengas acceso a internet Obviamente si no pudiste resolver la integral no vas a tener el acceso a internet de la universidad Simplemente introducimos todos los parámetros aquí pongo de menos 2 a 2 abro paréntesis x al cubo por el coseno de x sobre 2 más un medio cerramos los paréntesis después multiplico todo por 4 menos x al cuadrado diferencial de x aquí presionamos el botón de ir y en este punto el programa empieza a trabajar para darnos una solución de cómo se calcula esta integral dándonos todos los pasos y como puedes ver la calculadora de integrales en este punto te dice que no tiene una forma de explicarnos cómo se calcula esta integral también puede hacer la prueba metiendo esa integral en fotomac y ver qué te dice y por qué no puede calcular esa antiderivada y lo mejor que puede hacer es dar una aproximación numérica o un resultado similar al que esperábamos entonces en este punto estamos perdidos porque los programas no pudieron calcular esa integral de hecho se utiliza los métodos tradicionales cambio de variable sustitución trigonométrica integración por partes esa integral para calcular la primitiva no se va a poder diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos yo diría que sí entonces que nos queda es utilizar ese razonamiento matemático eso que no puede hacer el programa eso que no puede hacer tu celular de identificar qué es lo que pasa porque esos límites de menos 2 a 2 esos límites simétricos van a ser muy importantes para calcular esta integral y para esto te voy a explicar dos conceptos fundamentales el primero es el de una función par y una función impar cuando hablamos de una función par consideramos el eje vertical el eje y como un espejo si la función acá tiene un garabato y ese garabato se refleja como si fuera un espejo entonces esa función es par de manera rigurosa decimos que f de menos x es igual a f de x quiere decir que lo que pasa del lado izquierdo le importa un carajo que sea negativo la función sigue siendo igual un ejemplo la función f de x igual a x al cuadrado si yo evalúo los negativos por ejemplo en menos 2 me da 4 y en 2 me da 4 tenemos una función que es como si fuera un espejo y está reflejada vertical o el eje y también existen las funciones impares y ahora vamos a tener esa misma función pero con el signo contrario como si agarrara y la reflejara en el eje de las x y luego la rotara y una manera de verlo es que f de menos x es decir que cuando yo evalúo los negativos es igual a menos f de x es decir que el signo menos salió de la función un ejemplo típico es la función x cúbica que es lo mismo que tengo acá en vez de reflejarlo en el eje de las x se refleja en el cuadrante de la izquierda y esas ideas de paridad e imparidad lo vamos a utilizar para resolver esta integral que por métodos tradicionales si quieres aplicarte a la parte mecánica no te va a salir lo que voy a hacer es esta parte va a multiplicar y la voy a separar en dos integrales esto va a ser igual entonces a la integral de menos 2 a 2 de x cúbica por el coseno de x sobre 2 que multiplica a la raíz de 4 menos x al cuadrado diferencial de x luego más un medio y estamos ocupando que es una transformación lineal y separa las sumas entonces es más un medio de la integral de menos 2 a 2 de la raíz de 4 menos x al cuadrado diferencial de x y ahora presta mucha atención a esta expresión si yo considero que f de x es igual a x cúbica por el coseno de x sobre 2 por la raíz de 4 menos x al cuadrado si yo evalúo en menos x esto me queda menos x al cubo por el coseno de menos x sobre 2 por la raíz de 4 menos menos x al cuadrado el coseno es una función par es decir que desaparece este signo negativo el coseno se refleja en el eje vertical y aquí tenemos elevado al cuadrado como la que les decía entonces estas dos quedan iguales pero el menos x al cubo si va a tener un menos entonces esto me queda menos x cúbica por el coseno de x sobre 2 por la raíz de 4 menos x al cuadrado esto que tengo aquí es f de x entonces esto me quedó menos f de x por lo tanto esta es una función impar y ahora voy a utilizar una propiedad de las integrales que si yo considero una integral de este estilo y si aquí vale 5 y aquí vale menos 5 esta área negativa entonces cuando yo calculo la integral por ejemplo de menos a hasta a esta integral se va a anular entonces la integral de menos a a de esta función cuando es impar diferencial de x va a ser igual a 0 ¿por qué? porque menos 5 más 5 me da 0 y aquí es importante escribir que f de x es una función impar entonces toda esta explicación fue para decirte que esta integral vale 0 y solamente me queda un medio de la integral de menos 2 a 2 de la raíz de 4 menos x al cuadrado diferencial de x entonces esto es 0 más un medio de la integral de menos 2 a 2 de la raíz de 4 menos x al cuadrado diferencial de x y en este punto puede llegar tu pensamiento mecánico y empezar a trabajar con sustitución trigonométrica haces un triángulo pones la hipotenusa como 4 uno de los catetos como x y empiezas a sacar un montón de cosas pero los que ya tienen desarrollado el ojo de tigre van a notar algo distinto tranquilo tampoco lo entendí a la primera entonces en este punto el primer concepto que te di fue para cancelar la primera integral y ahora podemos realizar esto con esa sustitución trigonométrica llegar senos cosenos ocupar identidades pero eso es muy mecánico yo te dije que esta integral se iba a resolver utilizando razonamiento matemático quiero que pienses en la circunferencia esa circunferencia que te enseñaron en geometría analítica que dado un centro aquí el centro sería el origen una circunferencia de radio 1 es x cuadrada más y cuadrada igual a 1 una circunferencia de radio r es x cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado y quiere decir que son todos los puntos que cuando yo los elevo al cuadrado y lo sumo me da el radio al cuadrado y quiero que pienses ahora en esa circunferencia entonces tendría x cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado esa circunferencia yo la puedo ver de esta forma donde aquí está el radio r y tenemos un centro en el origen en este caso esta expresión yo la puedo despejar puedo despejar a y para tener f de x igual a algo en términos de x y esto sería la raíz cuadrada de r cuadrada menos x al cuadrado con el más y con el menos el más me da el arco de arriba y el menos me da el arco de abajo aquí con las restricciones de que esto ya no lo podemos considerar como una función porque a un elemento lo manda a dos distintos pero en este punto lo que quiero que veas es que esta expresión se hace cero en dos y en menos dos quiere decir que aquí el radio es dos y de este lado es menos dos es decir que tenemos una circunferencia que tiene un radio igual a dos y solamente como estamos considerando la parte positiva sería la parte de arriba es decir que en este punto tenemos solamente media circunferencia cuando tú vas en la primaria vas en niveles básicos te dicen que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado si solamente tengo la mitad de la circunferencia entonces lo divido entre dos quiere decir que la integral de menos dos a dos de la raíz de cuatro menos x al cuadrado diferencial de x al final del día la integral es el área bajo la curva y esa área bajo la curva yo ya la sé porque me la enseñaron en la primaria y como tenemos un radio dos esto sería un medio que multiplica a pi por radio al cuadrado el radio es dos y al cuadrado serían cuatro y tendría finalmente que esto es dos pi por lo tanto la integral para conocer la contraseña del wifi en las universidades chinas sería un medio que multiplica a dos pi estos dos se cancelan y entonces la contraseña es el número pi y en este caso me decía que eran los siete caracteres del resultado de esa integral por lo tanto entonces es tres punto porque el punto cuenta como un carácter 14 15 9 y esa sería la respuesta bueno aquí tendríamos que ponerlo como una aproximación y eso es lo que tienes que poner si te quieres conectar al wifi en las universidades de China esta integral es un típico ejemplo que se les pone a los estudiantes para que vean y entiendan que no todo te lo va a realizar el celular los programas de computadora las aplicaciones y aquí se trata más de pensar un poco razonar las ideas los teoremas importantes en cálculo y de ahí poder dar una respuesta a esa integral si lo logras hacer de manera mecánica escríbelo en los comentarios déjame tu respuesta y como tú atacarías mecánicamente esta integral sin utilizar estos trucos que te acabo de enseñar y si quieres ponerla de contraseña en tu casa en el wifi de tu hogar puedes poner cualquier número y debe de ser simétrica en este caso si pones de menos 3 a 3 va a cambiar y va a tener todo en términos de pi las personas tendrían que multiplicar 2 por pi 3 por pi 4 por pi pero todo eso va a depender de los parámetros puedes cambiar un medio por un tercio y pones de menos 3 a 3 y te va a dar lo mismo pones un cuarto de menos 4 a 4 o puedes poner cualquier número y aquí tendrán que multiplicar esos parámetros por el número pi gracias por llegar hasta esta parte del vídeo si el vídeo te gustó dale pulgar arriba suscríbete y si están tus posibilidades únete a los miembros del canal que créeme que no te vas a arrepentir y si quieres comprar la guía que hice para ingresar a la universidad en la descripción te dejo los enlaces para que puedas hacerlo de mi parte ha sido todo y la próxima vez que te pidan ingresar la contraseña para conectarte a internet recuerda esta integral yo soy el profe John y esto fue Matt Fucking Rocks que no con a todos a todos y erek ¡Gracias!